Instruye a la Secretaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado de la votación. Ciérrese la plataforma digital. Diputada Presidenta, se emitieron 477 votos a favor, cero abstenciones y un voto en contra. Gracias, diputada secretaria. Aprobados en lo general y en lo particular por 477 votos los artículos no reservados. Gracias, diputada secretaria.